El Málaga de Pepe Mel ya es una realidad y se ha estrenado el día de hoy con empate a 1 ante el Villarreal B en la Rosaleda. Un encuentro donde creo que ha merecido algo más el Málaga, que no es que haya hecho precisamente un partidazo, no es que vaya a ser un encuentro para recordar del Málaga ni mucho menos, pero sí que se han tocado tres cositas, que es lo que ha dado tiempo a tocar, porque es que Pepe Mel lleva tres días entrenando al Málaga, tres cositas ha cambiado y ya se ha visto una cosa bastante distinta. Queda todavía mucho, pero muchísimo por mejorar, por arreglar de este equipo, para llegar con mucho más orden todavía, pero es que el partido de hoy se ha visto lo que pedíamos. Ese orden, cierto orden, poco a poco, no podemos pedir que del día a la mañana, apenas un día, cambie todo, pero se ha visto ya a un Málaga que tiene las ideas claras, que tiene un estilo de juego más o menos definido y que ha dominado ante un Villarreal B, que es que no ha hecho nada en el partido más allá del gol, porque es que en la segunda parte no ha tenido ninguna llegada, el Málaga ha tenido bastantes, ha dominado en posesión, ha dominado en defensa, ha jugado bien al fin y al cabo. Que vuelvo a repetir, no quiero venirme aquí ahora arriba, no es que el Málaga haya hecho el mejor partido de los últimos cinco años, ni mucho menos, pero se han visto cositas, pocas, pero se han visto ya cositas que alegran, alegran la situación, aún pese a que ahora vayamos colistas después de este empate, pero es que lo que viene ahora, el futuro, yo creo que es mucho más prometedor que con Guede en el banquillo. Los cambios se han notado ya desde primera hora con el 11, el 11 que tampoco se haya cambiado muchos jugadores, pero si se ha cambiado, por ejemplo, la defensa, ha jugado Musa, que ya lo pedí en el último partido, si no tienes defensas con los que jugar porque están lesionados, pues confía en el filial, confía en los jugadores que puedes tener, y es lo que ha hecho Pepe Mel, ha puesto Manolo en portería y no ha cambiado. Javi Jiménez es casi Musa de pareja de centrales y Juanfran en otro lateral, en Dialle un poquito más de pivote, adelanta a la defensa, Febas y Villalba en el centro del campo, Gallar y Herbía en las bandas, y Rubén Castro arriba. Y con ello, en la primera parte, pues ha habido mucho orden, ha habido mucha claridad, el equipo en bloque, y sí es cierto que ha tenido el problema del gol del Villarreal, el único gol que ha venido del Villarreal, que ha sido en un balón parado, un saque de esquina, donde Collado aquí sí remata completamente solo y hay un fallo defensivo, pero más allá de esto, que es algo yo creo aislado, el Málaga lo ha hecho bastante bien en general, de hecho la reacción vino de inmediato, en 5 minutos, cuando Gallar, centro desde la izquierda, Rubén Castro remata, remata del puro delantero, y consigue empatar el encuentro. Ya en la segunda parte, más de lo mismo, dominio del Málaga en posesión, sin llegadas, en ninguna recuerdo de hecho del Villarreal, y el Málaga tuvo bastantes, de hecho tuvo una primera Rubén Castro a Bocajarro, que no llega por milímetros, no sé si le llega a pasar el balón por debajo, bueno, estuvo a punto de marcar el segundo o el tercero, si consideramos también otro fuera de juego en la primera parte. Los primeros cambios vinieron, salieron Herbía y Febas, y entraron Ramón y Chavarría, me gustaron también ambos, Chavarría jugó de extremo, que tampoco, que sea su posición natural, y tampoco destacase mucho por ello, pero bueno, no hizo mal partido, Ramón, a excepción de ese lapsus que tiene, que le regala el balón al Villarreal, tampoco ha hecho mal partido. Y después vino otro gol de Rubén Castro, también en fuera de juego, podríamos decir que ha marcado hat-trick, aunque solo ha valido uno. Bueno, hubo también después más cambios, salió Villarreal dentro Fransol, y aquí el Málaga pues apretando, apretando, dominando la posesión, teniendo muchas ocasiones, muchas llegadas, usando mucho más las bandas, algo que no veíamos con Guedes, que se centraba solamente en entrar por el centro del campo, y eso evidentemente no salía. Tuvo, tuvo, otra Rubén Castro, también de cabeza, centro de Juanfran, si no me equivoco, o sea, estábamos llegando, es cierto que no llegó a entrar a la pelota, que tuvimos la mala suerte ahí, pero se vio un Málaga que dominaba, que tenía orden, que estaba organizado, que tenía ocasiones, que neutralizaba completamente los ataques del Villarreal. Es que la defensa ya ha estado, a excepción del gol, que sí es cierto que se ha defendido muy mal y ha rematado completamente solo el jugador del Villarreal, la defensa ha estado, el partido de Musa en su debut ha sido para ponerlo en el museo, en un vídeo para que la gente lo vea. Después casi también creo que ha estado bastante a un nivel bastante aceptable. Sí es cierto que es centro del campo, quizás lo que ha faltado más, que no se ha visto tan bien, excepto en Diage, cortando balones y siendo bien defensivamente, pero es que en general a mí me ha gustado el Málaga de hoy. Queda, vuelvo a repetir, queda mucho por mejorar, queda todavía bastante para que el Málaga salga de la zona baja, y se vea el Málaga de Pepe Mel, que es el que queremos ver ahora. Queda muchísimo todavía, pero bueno, hemos tenido un adelanto, hemos tenido un poquito para ver, y va bien, va bien, va en buen camino, básicamente. Primeros tres días, cuatro días de Pepe Mel al cargo del Málaga, y ya se nota el cambio. Veremos cómo sigue esto, pero de momento el estilo de juego es claro, hay un orden, que yo recuerdo el partido contra el Tenerife después del gol, recuerdo al Málaga, la mitad del equipo en defensa, la otra mitad como pollo sin cabeza, arriba del todo, sin centro del campo, que era un desorden, un desastre total, y no se ha visto eso. Y es que se han cambiado tres cosas, sin todo ser tan repetitivo, pero es que se han cambiado tres cosas, y con esas tres cosas se ha notado ya la mejoría en el Málaga. Y creo que vuelvo a repetir, que también ha merecido algo más, porque todas las ocasiones que hemos tenido, es cierto que al final lo que vale es que entre en la portería, y no ha sido así, pero este es el camino a seguir. Este es el camino a seguir, y a ver, en el próximo partido contra el Racing, del sábado que viene a las 4 y cuarto, si vemos también más cambios ahí, que ahí sí que habrá más margen de mejora todavía, y también para ver muchas más cosas positivas esperemos, y que sea también el punto de inflexión, porque sí es cierto que con este empate, caemos ahora a la última posición de la segunda división, y seguiremos en descenso, pero son otras sensaciones, no te vas con la cara, como con el Tenerife, como en el último partido también caza con el Albacete, que no ve ese estilo de juego, no salen los puntos, hoy al menos se ha sumado, o sea, hay mejora, hay mejora, y con eso me quiero quedar, y que estamos al final, solamente en la jornada número 6, que queda mucho por delante, y hay tracho, hay camino, por así decirlo, se ve el camino, dejadme en los comentarios, vuestra opinión del encuentro, como habéis visto a este Málaga, que os parece también la llegada de Pepe Mel, a mí por el momento me parece buena, un entrenador experimentado en la categoría, un entrenador que, hombre, quizá en otros sitios no le ha salido bien, pero en otros sí le ha salido bastante bien, y ya conoce lo que es ascender a primera división, y yo creo que es un entrenador propio para este Málaga, veremos cómo sale, evidentemente, esto puede cambiar mucho la cosa, pero de momento, me gusta, me gusta la llegada de Pepe Mel, lo dicho, dejadme en los comentarios vuestra opinión del encuentro, y nada más que decir, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, like, suscríbete si no lo estáis, y hasta la próxima, adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!